32 personas forman hasta ahora el Club Deportivo Rinco Bike de la comuna de Rinconada. Esta organización nació hace un par de años en donde en marzo formalizaron legalmente y esperan ser un club que motive a los jóvenes que andan en bicicleta a pertenecer a este grupo y poder competir a nivel local, regional y nacional. Todos los fines de semana nos juntamos para hacer deporte, para hacer actividades recreativas a través de este medio de transporte que es la bici, la bicicleta. Bueno, hemos hecho paseos a la Laguna del Copín, a Juncal, el otro día fuimos a Ranchillo, hemos ido a competencia, a Putaendo, fuimos al interescolar Soprole y también sacamos primeros lugares en la competencia chimano acá en la cuesta Chacabuco. La idea es que los jóvenes que les gusta andar en bicicleta tengan el apoyo de sus pares, enseñando técnicas para seguir compitiendo, fomentando el deporte y la vida sana. Yo invito también a la comunidad a que lo apoyen a nosotros, invito también a los chicos a participar y que también se revisen nuestro Facebook, en cualquier Facebook Rincon Bike, ahí encontrarán informaciones, fotos de nuestras salidas a terreno, a nuestras competencias también y fotos de los chicos. La idea como club también es tener gente de afuera, más que nada, un poco soberbio solamente tener gente de la comuna. El que quiera participar solo debe ponerse en contacto con el club donde le abrirán las puertas y si usted quiere apoyarlos con su causa, los domingos puede encontrarlos en la plaza de la comuna con un taller de arreglo de bicicletas para recaudar fondos. Gracias. 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 Gracias.